Metido estoy en los callejones miserables amigos, en los callejones del terror aquí en Génova, en Italia, que locura, estoy metido en locura. Génova, ciudad ubicada en las costas del mar Mediterráneo, cerca de la frontera con Francia, es una ciudad tan bella por todos lados, turística, con un paisaje, una fachada y un mar tan exquisito como su propia historia. Es una de las ciudades principales de Italia que alberga uno de los puertos más importantes. Aquí arriban cruceros de lujo, barcos de carga de miles de productos y uff, al ser un puerto, ya saben, llega también aquí la merca, la blanca, la dura, o sea, la cocaína. Entra de todos lados, pero principalmente de América Latina. Pero, entre sus bellas calles, existe una donde la distribuyen. Es una calle del terror, donde se pudo evidenciar de todo mis amigos. Venta de drogas, muchos migrantes africanos, perdición, prostitución, borrachos y gente drogándose en esta calle. Y lo más loco es que esta calle queda justo al lado del centro de Génova y también de su puerto, o sea, justo a la mitad. Y una vez más, esta calle está dominada en su mayoría por migrantes africanos. Se pudo ver muchísimos negros en esta calle, distribuyendo, drogándose, tomándose, peleando, haciendo de todo. Y también muchos drogaditos. Así que, amigos míos, contra todo pronóstico, hoy ingresaremos al callejón más peligroso de las calles de Génova. Bienvenidos. Vaya que es una locura lo que pasa de aquí para adentro, amigos míos, en estos callejones. Tal vez no se puede filmar tranquilamente por un poco de temor, porque uno anda solo prácticamente. Y si me ando a uno con un acompañante, pues los dos no somos nada contra la multitud que hay en sí, ¿no? Eso pues, mis amigos, lo que se alcanza a ver es, en estos callejones lo que se alcanza a ver primeramente es drogas, borrachos, prostitución. Las tres cosas locas. Y en su mayoría, gente de raza negra, ¿sí? Vaya ahí. No quiero alargar, pero es así, amigos. Más que un barrio, es solo una calle donde le llaman los callejones miserables de Génova. Le llaman el barrio pesado de Génova, le llaman una calle donde se ha dañado prácticamente. Está feísimo, feísimo prácticamente esa calle. Vaya que locura, que locura. Y así, bueno amigos, poco a poco ahorita estamos iniciando para ir a lo que es los callejones. Pues hay pura basura y hasta, hasta cuchillas hay aquí, miren. Hay cuchillas, amigos. Sí, es una cuchilla. Caché. Está locazo esto. Y bueno, a mí me puede servir, ¿no? Creo que me sirve por si acaso. Basura. Por aquí como que han hecho como un cuarto para dormir, caché. Hijo de pucha, aquí se han tapado de las lluvias. Miren cómo está. Solo el inicio, ¿cómo estará lo demás? No me imagino. Madre mía, toneladas de basura aquí, amigos. Y evidencia de que, si te subes por ahí, hay como colchones, camas. Donde pueden dormir ahí, ¿no? Donde no pueden, creo que duermen mismo. Sí, chers, no hay nadie ahorita. Ahorita no hay nadie, pero da miedo, amigos. Sí, estas son como las habitaciones de los manes. Cachen, va. Oh, qué locura, miren. Sí, aquí duermen. Uf. Sí, aquí duermen, aquí. Aquí, miren, miren, miren. No hay nadie, pero... Sí, focazo, miren. Está brutal, hay colchones. Y aquí se acuestan a descansar. Así como estas cosas de aquí. Bueno, salgamos de aquí porque está loquísimo. Madre mía, y eso que solo es el inicio. Imagínense cómo estará por allá. Me voy a meter un poquito más allá para indicarles. Así que metámonos ahí de lleno. Está loquísimo. Así que vamos a... Ah, no, solo era un transeúnte que estaba por ahí, amigos. Solo era un transeúnte. Pero bueno. Vaya, qué loco. Sí, aquí se vienen las pandas a dormir, ¿no? Miren cómo está. Y así hasta allá. Todo esto de aquí es camas de los vagabundos, amigos. Debajo de este puente. Debajo de este puente, miren. Lo caso. Una locura, amigos míos. Así es, como se dan cuenta. Pero bueno, así está. Ahora sí, continuemos. Voy a continuar. Y en el inicio está así. ¿Cómo será lo demás? Imagínense. Entonces me toca subir aquí a esta calle. Y de ahí sí empieza el callejón de la gente. Donde venden drogas como caramelos ahí. Así que ahora sí, continuemos. Debajo del puente. Y ahí es donde salgo ahorita, amigos. Locote, ¿no? Continuemos, continuemos. A los callejones donde venden drogas como dulces. Hola, amigos. Aquí hay un callejón. Bastantes estrechos de estos callejones que son así. ¿Cache? Voy a meter y ojalá no haya nadie, amigos. Pero sí se ve que aquí se están mandando cualquier cosa, miren. Y ahora me meto acá. He salido a otro. Me voy a meter por aquí. La verdad sí da un poquito de miedo, amigos. Sí da un poquito de miedo. Pero bueno. Uy, también cómo se mandan aquí. ¿Cómo será en la noche? Porque en el día es pesado. Miren en la noche cómo se mandarán aquí la de cosas, loco. Y aquí es libre, miren ahí. Por acá. ¿Qué es el ocaso? Bueno, ya nos vamos a meter, amigos, en lo que es esto. Esta calle de lo que es larga, amigos. Vamos a meter ahí, todo chévere. Pero ahorita vamos a ver cómo está todo. Nos vamos a meter a los teléfones. Lo que se ve es bastante emigración. ¿Cómo se llama? Sí, así bastante, amigos. Está chévere. Muy, muy bonito. Me estoy haciendo loco. Estoy hablando a huevadas porque me estoy haciendo loco. ¿Qué tal a menores? Hay bastante emigración negra, amigos. Miren cómo es. Y puro vendedor. Es así. Y de la cosa. Me estoy haciendo loco, amigos, la verdad. Pero bueno, así es. Todo bien, todo. Todo. Todo, todo tranquilo. La verdad. Está por aquí. En esta calle, ¿no? La verdad es pesadísima esta calle, amigos. Es pesadísima. Se ve que se están mandando. Se ve cómo venden. Hay mucha agresión negra, musulmana. Estampas por aquí caminando. Es muy diferente a lo que se ve a los alrededores de... A los alrededores de lo que es este... Lleno, amigos míos. Sales de esta calle. Solo en esta calle es otro mundo. Sales de esta calle es otro mundo. En Canes, ¿quién está? Aquí al lado. Al lado mío, pues. Vamos a tratar de prender un cigareto. Ahí. Por acá, miren. Chévere, chévere, está. Está bonito. Muy bacán. Entonces, así es esta barriada por aquí, mis amigos. En Llenova. Acá. Sí. Sí lo ven ahí. Uh, a ver, a ver, a ver, a ver. Está para allá. Pero muy bacán. ¿Sí? ¿No es cierto? Tierra de guardar acá. No apuntes a nadie. No. Hay que ser. Está banal. Como. Faja. Tierra de guardar acá. Si te dan cuenta pasan mucho que son migrantes negros y veo bastantes migrantes así como musulmanes y así amigos Lo caso lo caso y las drogas venden así a diestra y siniestra amigos amigos a diestra y siniestra Este barro es pesado pesadísimo esta calle Estoy tomando agua, la sección es para allá, ahí está toda la calle y ahí se nota que es más pesado Madre mía si vieron como estaba hablando huevadas pero no corté nada de lo que hablaba huevadas Porque quería que vean como están ahí vendiendo en cada esquina Vendiendo la migración negra y todas estas cosas Disculparán que aquí me meto a la segunda sección y si a ver la huevada disculpen no le quiero cortar Pero a veces me pongo nervioso y hablo otras cosas por si acaso ya Y bueno eso amigos está bonito por ahí Miren como están chupando Así es mis amigos empezamos fuerte con las imágenes Y así poco a poco nos vamos introduciendo cada vez más a la cloaca de esta calle Es curioso porque unas calles más abajo y unas calles más arriba está todo lo bonito de lo que es en Génova en sí Pero los migrantes negros han invadido esta calle y la han hecho suya La verdad parece otro mundo, no parece lo que es en sí Italia Parece una pequeña África La han invadido y se han hecho dueño de esta calle Donde se puede encontrar negocios de productos de ellos mismos Tiendas de ropa y otras cosas más Pero se dice también que los dueños de los negocios son los que proveen Los que venden también las drogas Pero muy aparte de eso se ve en cada esquina Donde están vendiendo Como les había dicho anteriormente Como dulce Y en estos pequeños callejones es donde se introducen Ahí están inyectándose Están botados en la fachada Están borrachos Así al aire libre O sea esta calle la verdad Es la perdición amigos Sigamos viendo porque se viene duro Pero lo que pasa es que aquí ya no pude grabar casi de frente Son muy pocas tomas de frente Pero no quiero cortar amigos Le quiero mandar todo sin cortes Para que vean como es esta calle en la realidad Ya justo en el medio Se encontró de todo Hasta unos negros que estaban ahí Borrachos y drogados Y toda una cosa Que yo estaba asustadísimo mis amigos No les miento Estaba muy asustado Pero con todo he grabado Así que disfruten estas imágenes Hasta llegar al final de esta calle Aquí en Génova Continuemos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!